Hola, no les pregunto cómo les va, no porque haya jugado San Lorenzo, no, ojalá la próxima vez que juegue San Lorenzo les pueda preguntar cómo les va, sino porque se los pregunté hace un rato, porque yo grabé hace seis horas, más o menos, desde Playa Varese, donde les conté cómo está la interna política, les conté de cómo está el mercado de pases de San Lorenzo, por qué jugadores seguimos en carrera, y les conté cuál es el equipo que había parado en Suba. Bueno, después de eso surgieron otras noticias en San Lorenzo referidas a la situación de Nicolás Fernández Mercado, así que averigüé exactamente qué es lo que pasó hoy, y por eso se los voy a contar, porque hay tantas versiones dando vuelta que dije, bueno, amerita video, amerita video, y aparte porque seguramente ya mañana estoy volviendo de Mar del Plata, así que entre el viaje y otras cuestiones no voy a llegar a grabar, nos volveremos a ver, seguramente, si no pasa nada grave mañana a la tarde, ya nos veremos el jueves a la noche, post partido de San Lorenzo contra Newell Soboy de Rosario, crucemos los dedos. Antes de arrancar con el video, les agradezco tremendamente a los chicos y chicas de la peña de 30 del 11 de Mar del Plata, miren lo que es esta remera que me regalaron, los estuve visitando, una maravilla, el lugar, no saben lo que es el lugar, es operar a ver los partidos de San Lorenzo con pantalla gigante, así que mandenle un mensaje, lo cuelgo de acá les voy mostrando regalos que vincieron, la taza y el vaso, la verdad, espectacular, nos quedamos hablando un rato largo de San Lorenzo haciendo una especie de catarsis colectiva, no se imaginarán por el momento que atravesamos, pero bueno, el agradecimiento para ellos por tanta calidez. Bueno, les cuento los de Nicolás Fernández de Mercado porque hay varias versiones, hay una versión que dice, no, hay una oferta dando vuelta del Anderlecht, hay una oferta también de un club español, bueno, a mí me dicen de San Lorenzo y yo por ahora en esto les creo que no hay nada concreto, si sondeo, por supuesto, porque cuáles son los jugadores, les pregunto a ustedes, cuáles son los jugadores de San Lorenzo a vender, no les digo en este mercado de pase, pero si ustedes fuesen, no sé, dirigente de algún equipo español, ¿no? Dicen, bueno, nos vamos a fijar en San Lorenzo que están muertos de hambre a ver si por dos chiroales le sacamos a alguien, ¿a quién buscarían ustedes? A tres jugadores buscarían, no hay más que tres para buscar ahora, más allá de los pibitos que tienen proyección, sería Martegani, sería Gattoni y sería Nicolás Fernández de Mercado, digo, no hay mucho más que eso, más allá de que, bueno, James puede llegar a ser un buen jugador, digo, Silva lo mismo, ni hablar de G.I., pero bueno, tienen tres partidos en primera, por eso me estoy refiriendo a los que tienen arriba de 25 o 30 partidos, como estos tres que les mencioné. Bueno, entonces, no es por eso que a esta hora de la noche, y aunque la lista de convocados para el Rosario va a salir mañana, no estaría Nicolás Fernández Mercado entre ellos, no es porque esté vendido, pese a que está la versión, ¿no? Que está la versión instalada de hace un tiempo, el rum rum en los pasillos del nuevo gasómetro y de la sede de Avenida La Plata, de que Nicolás Fernández Mercado en realidad ya fue vendido, ya fue vendido a alguien de San Lorenzo de Almagro para recaudar guita en el mercado de pases pasado, ¿se acuerdan que estábamos muertos de hambre como en este mercado de pases? Pero aparte teníamos la inhibición de FIFA por Palestino con Pablo Díaz. Bueno, había que hacer aparecer un palo de 250.000 dólares porque si no, no podían incorporar jugadores. Bueno, ese palo de 250.000 dólares apareció y yo les pregunto, ¿qué jugador vendió San Lorenzo en el mercado de pases pasado para que aparezca esa guita? Y para poder traer a Vareiro, a Blandi y sobre todo a Centurión con el contrato que tiene. Bueno, apareció guita, apareció guita. Esa guita nadie sabe dónde apareció, por supuesto, y nadie aclara nada. Bueno, hay una versión que dice que esa guita fue a cuenta de Nicolás Fernández Mercado. Si esto es así o no, es imposible saberlo porque nada se comunica y se dio una operación un poco transparente y bueno, nada. Ahora está la sospecha. Nicolás Fernández Mercado viene de un campeonato flojito. De hecho, hubo alguien que el otro día subió a Twitter, dijo que vio todos los videos de los puntajes y hizo el promedio que le puse a cada uno y Nicolás Fernández Mercado estaba entre los más flojos, pese a ser uno de los jugadores de San Lorenzo con más proyección. Pero bueno, viene un campeonato malo, decididamente malo. Bueno, entonces, no es que Nicolás Fernández Mercado no vaya a concentrar porque está vendido, pues tal vez, quizás ya lo esté, pero si no, porque pasó algo hoy en la práctica. Nicolás Fernández Mercado arrancó como titular, arrancó como titular y esto después lo van a negar todos, no que arrancó como titular, pero me lo puede negar Insúa esta noche cuando hable en algún programa partidario, porque en alguno va a estar. Pero bueno, yo sí les cuento porque lo tengo confirmado de buenísima fuente qué es lo que pasó. Arrancó como titular e Insúa paró la práctica en un momento para marcarle algo, ¿no? Me dicen que con el retroceso. ¿Siguen jugando? Mercado ni pelota. Mercado en su mundo, Mercado vive en su mundo, es un mundo complejo, un mundo que comparte con Ortigosa, con Centurión, con el perrito barrio. Bueno, ya está. Sigue en su mundo, vuelve a parar la práctica Insúa ya, ¿no? Con un poco más de vemencia. Y Fernández Mercado no responde de la mejor manera cuando Insúa vuelve a marcarle un error delante de su compañero. ¿De dónde querés que te lo marque? ¿Qué querés? ¿Te manda un WhatsApp después de la noche? Entonces tiene que marcar ahí en la práctica. Y dice, no, es porque me molesta el gemelo. Le dice, ah, ¿te molesta el gemelo? Bueno, entonces salí. Entra Tomás Silva. Bueno, entró Tomás Silva. El otro se fue aparentemente carajeando. Y esto, por supuesto, no cayó bien el entrenador de San Lorenzo Almagro, que sabe, y en esto le doy la derecha, si no te pones firme de entrada, los pibitos de estos te comen. Te comen, te comen. Porque Mercado tiene 38 partidas primeras de San Lorenzo, tiene la misma cantidad de goles que de expulsiones recibidas, y piensa que es Vinicius. Pero en serio, ¿eh? Y yo no tengo ningún problema con él, y me encanta cómo pisa la pelota, y tiene una clase que está por encima de la media, pero a veces hay que bajarlos a tierra. No sé si hubiese tomado, y por suerte no estoy en los zapatos de Insuba, la misma decisión que el entrenador, que a esta altura es no llevarlo a Rosario. Estamos hablando de una decisión fuerte porque es un titular para San Lorenzo. Y en San Lorenzo no tiene nada. Y entonces tiene que jugar Silva, que no sé si tiene 18, 19 años, que cuando jugó lo hizo bien. Pero bueno, seguir resintiendo un equipo al que no le sobra nada de nada. Pero es un mensaje como para todo el grupo. Les pregunto a ustedes, y déjenme los comentarios, a ustedes les parece bien, por una discusión de entrenamiento, por una carajeada después, y por irse seguramente con mala cara, ¿no? Fernández Mercado, cara de pocos amigos, a ver si está, si estuvo en lo correcto o no Insuba. Más allá de que después lo puede rever, porque Insuba puede esta noche estar más tranquilo, y todavía falta una práctica en San Lorenzo, ¿no? Que eso es importante. En la práctica de mañana habrá que ver qué equipo para, pero hasta acá sería sin Nicolás Fernández Mercado. No estamos para más quilombos, por favor, por favor, muchachos, en serio. Así que, bueno, nada, espero sus comentarios acerca de qué harían ustedes ante el retobe de un chico con menos de 40 partidos en primera para un entrenador que merece el respeto de todo el grupo. Si vos cuando perdés el respeto, sos entrenador, perdés todo. Pero bueno, no deja de ser igual un tema complejo porque no nos sobran, vos das vuelta a la billetera y no te cabe una moneda, ¿eh? Entonces, bueno, no podés perder a Nicolás Fernández Mercado. Pero bueno, eso es lo que pasó hoy. Es una discusión con Insuba a raíz de un par de cuestiones que le marcó en la práctica. Después el otro dijo que tenía una molestia, no le creyó nadie y por eso salió. Y cuando salió, carajío. Ahora, desde San Lorenzo, lo que van a decir, o ya están diciendo, es que tiene una molestia en el gemelo y que por eso no estaría viajando porque el técnico no quiere arriesgar. Ya saben, se enteraron acá. Lo que pasó es esto. Después lo pueden dementir. Ningún problema. Nos vemos.